Pisa, tarifa, mil, cien mil, base, errores, perra, bondi, tope, gonza, fan Sol de downtown, alma, neblina, alba, honor, nombre y valor en la plalda Sol de downtown, alma, neblina, alba, honor, nombre y valor en la plalda Flow, estilos, conceptos, plata y muerte, situaciones, suerte, camino, ronca, guitarra, astucia, capitán, industrial, tan reales, tiempo de preguntas Sol de downtown, alma, neblina, alba, honor, nombre y valor en la plalda Barrio, abuela, niño, paz, ángeles, comentarios, via, enemigo, hermano, tema, beso, mamá, puñacho, ojo, saco, colegio Sol de downtown, alma, neblina, alba, honor, nombre y valor en la plalda Sol de downtown, alma, neblina, alba, honor, nombre y valor en la plalda